En este video vamos a reclamar recompensas en Free Fire Latam, vamos a verificar lo que acaba de implementar Garena también respecto a la modalidad del Samurai Zombie Indican pues, vamos a ver que pasa y también recalcar la próxima, bueno, parte de la colaboración que está llegando a la región de la India y más adelante se extiende a todas las regiones y también verificar otras recompensas, eventos que en algún momento llegan a Latam Todo eso y más en este video, vamos allá Contendientes, sean bienvenidos a este épico video por parte de mí, si tenemos opción política solamente para ti Recuerda, deja tu reacción, tu épico like, gracias por el apoyo, gracias por dejar tu like, por la información Y sí, me estoy recuperando en la voz mi hermano, tranquilo, ya me va a pasar esto No me enrollo más, pero la información no se detiene En este caso hay un Free Fire Latam, mi hermano las recompensas, lo mismo de lo mismo Eventos raros, solamente tu paracaídas, pues, ¿qué es esto crack? Bueno, relleno para el inventario, ya te digo, más cositas por aquí Y también tenemos esas misiones, devorador de oro, 2500 de oro, vamos a reclamar mi hermano en los próximos días Así que ingresa diario Y también para los jugadores que me están diciendo, mister, no encuentro a Sonia Me estás mintiendo cracks, recuerda, estás aquí, ubícate en preset Después te aparece en la primera fila, Sonia, crack, ¿cómo que te voy a mentir? Esto es en Latam Recuerda, Sonia te va a costar diamantes o 10.000 de oro Y ahora pasamos con algo importante para Free Fire Latam En este caso acaban de anunciar lo siguiente Tenemos esto, nueva casa de zombies, ascenso al calabozo Vaya, tenemos obviamente el samurai Ayato, mi hermano El capitán, el jefe, como quieras llamarlo Pero en este caso indican que va a ser parte de esta versión modificada de zombies Pues también nos indican hasta 68 etapas de desafíos Está pasando clasificación independiente Pues, ¿acaso me estás diciendo que voy a tener que jugar 68 partidas Para recién descubrir lo que está pasando? Pues vamos a ver qué pasa, algo breve, en esta partida de zombie Yo te comparto la referencia de la casa de zombies, ascenso Aparentemente en esta modalidad, pues lamentable Porque tenemos que pasar hasta el nivel 68 como indican en imagen Y esto sí que va a tardar Como puedes ver, la primera fase, pues, bueno He estado jugando y me aparece esto Mi hermano, es algo muy básico Es algo que dejémosle ahí, a mi punto de vista Creo que es un relleno, yo no pienso estar jugando Muchas partidas para recién encontrarme al samurai Y todavía no sé si van a entregar la máscara del samurai A encontrar, lo que sé yo Pero tienes aquí la información Al pasar a otros niveles, también, pues, es lo mismo de lo mismo Cambias solamente el mapa un rato Haces todo, pues, el daño posible Finaliza, victoria Y obviamente al pasar todo ello Te encuentras con el jefe Ya sea el carnicero O el de aquí, mi hermano, que ves en tu pantalla Y lo recomendable, pues, obviamente, estar Dándole de una cracks con lo que tengas Porque son 25 veces Que tienes que estar derrotando a este oponente Y eso, pues, sí va a tardar 10 minutos, por lo menos dura esta cosa o más Pero tienes aquí la referencia Te pregunto, ¿estás jugando esto? ¿Qué nivel de partida vas? Si en caso llegaste al 68, mi hermano Déjalo en los comentarios ¿Qué pasó después? ¿Te encontrarás Yonoha y Yato? Me refiero al Samurai Pues, porque en mi caso Solamente esto es de prueba Y de gemole porque es mucho Y ahora te dejo con esta información de Latam Y ahora nos vamos a la siguiente región Pero me encuentro en la región de Indonesia Y al parecer, pues, el personaje Susi Va a ser gratis para gran parte de las regiones Esperemos que Latam, pues, se manifieste pronto En todo caso, pues, recuerda Misiones diarias Por intercambio del traje Influencer gratis, mi hermano En esta región nada más De Indonesia, ¿ok? Muy importante también, pues Eventos adicionales Reclamamos Esto, los tickets gratis Del incubador que nos va a servir Y en todo caso vamos a gastar esto En la incubadora Que por cierto, aquí mi hermano No desaparece nada Vamos a darle los 5 giros A ver Venga Se cancela todo, crack Un giro más A ver Parece que no Parece que no, mi hermano Porque obviamente no salió Vemos esto Y lamentable, ¿no? En Latam ¿Cómo desaparece esto? Punto importante En esta región Está regresando la M1887 volutiva En Latam no se sabe Cuando esta cosa va a regresar Y también recuerda, mi hermano Que esta temática de monstruos Está cerca en Free Fire Latam Te mostraré anteriormente Todos los detalles Lo que tienes que saber Video anterior Para que tengas obviamente en cuenta El emote puede llegar En diversos eventos en Latam Ya sea premio de recarga Ya sea ruleta de tokens Ya sea ruleta mágica Así que cualquier cambio Cualquier detalle Te voy a estar comunicando Y ahora pasamos con los regalitos De la región de Tailandia Karen está botando la casa Por la ventana En esta región también Y recalcar algo muy importante Que también están regalando A Susy Vamos a ver Relleno por aquí Tenemos también Intercambio de personajes Pero permanente En esta región Y aquí está, mi hermano Solamente por completar 5 bullas Vas a reclamar Tu personaje Susy En unas regiones Recuerda que es gratis En otras Es con diamantes Pero te he mostrado La veridad Consiste en entregarte Dinero, mi hermano Cuando realizas una kill Ahí está Para que tengas una referencia Esto me sirve Te he mostrado más detalles En videos anteriores De su habilidad La verdad Muy buena opción Pero ya está ¿Qué más tenemos por aquí? Relleno Y también pues Encontramos Ok Un cambio de nombre En la región de Tailandia Recuerda eso Felicidades Increíble En la TAN Cualquier cosa Punto importante Recuerda En eventos anteriores Te he mostrado también esto La pared glue Que va a estar llegando Por la temática De monstruos Así que mi hermano Ya está cerca Como ya te mencioné Y también lo curioso Que en esta región También acaban de implementar La ruleta mágica Con esta evolutiva Mi hermano Ahí está Dos regiones Que van llegando Van regresando Pero esta es la información En la región De Tailandia Y por último También agregar Lo siguiente La nueva colaboración Con Tala Y Free Fire Va a llegar En algún momento Esto se va a desenvolver Mi hermano En la región de la India Como región principal Después se va a extender A todas las regiones Y te comparto Las recompensas Existe también Un nuevo personaje Pero cuando grabo este video No se sabe más No se sabe el aspecto La bendidad Pero cualquier cambio Cualquier detalle Te voy a estar comunicando En este video Te voy a dejar Todas las referencias Las recompensas De la colaboración Y también recargar Los créditos correspondientes En la descripción Conmigo será hasta otro video Y nos vemos Que tengas Un excelente día Atentos Y prendo directo Mi hermano Activa la campanita Las notificaciones Es muy importante Gracias por dejar Tu like de corazón Y que tengas Un excelente día Chao 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 Chao